¿Qué es la información de los megacuerdos comerciales? ¿Qué es la información de los megacuerdos comerciales? Bueno, los megacuerdos comerciales, básicamente me centraré en el tiempo que tenemos y la información que hay en uno de ellos, el TDP, que es el TDP, que es el TDP, Barnet School. Y como decía, es el más avanzado y es el que más información existe. ¿A dónde nos ayudan? Bueno, es una pregunta un poco grande, ¿no? El otro día, hace un mes, me acuerdo que escuchaba a Félix que hacía un ejercicio de decir, bueno, hace cinco años nos encontramos en tal situación, en ese momento hubiésemos pronosticado lo que pasaba hoy Sin duda, todos respondimos que no Así que, después veremos en mis conclusiones finales más allá de a dónde nos llevan, me gustaría plantear desafíos Pero antes de empezar con el TPP siempre es interesante hacer una contextualización de la situación De mi punto de vista, este tipo, por así llamarlo el regionalismo, el regionalismo actual tienen determinadas características que lo diferencian de otras otras regionalistas Diferencia entre eso Uno de ellos es su ubicación geográfica Hace una década, un poco menos Este proceso de regionalización tiene el efecto máximo en Asia Pacífica, en Asia Central con un motor que es claramente China Esto no vamos a tratar diferenciado, no lo puedo investigar de la relación estratégica que existe entre los dos países que tienen que ir a cambiar también, que son Estados Unidos y China Y como respuesta estratégica, se ha dado un conjunto de negociaciones que lo llamamos mega acuerdo, con el volumen de comercio, de población que ellos implican que básicamente las principales son tres El TPP, que es dividido por Estados Unidos El TPP, que es la Asociación Transatlántica de Comercio y Invenciones que está negociando Europa y Estados Unidos Dicho esto, este proceso de regionalización que vemos que se está dando en Asia tiene dos impactos importantes un impacto comercial y un impacto estratégico Desde el punto de vista comercial vemos como creció la región de 2001 al 2009 donde hay un fuerte crecimiento de comercio intramacional que representa aproximadamente el 58% Vemos también, destacando, una caída de la participación de Estados Unidos en la región del 18 al 11 Este efecto es comercial Dijimos que también tenemos un aspecto estratégico Lo que vemos es, la pregunta que nos debemos hacer es ¿Qué modelo de integración va a permanecer en la región? Claramente tenemos dos modelos Un modelo ambicioso, marcado por el pronto de Estados Unidos la del TPP y un modelo más, vamos a llamarlo, vida asiática del siglo XX porque sus negociaciones son básicamente arancelarias liderado por China a través del PC Este proceso de regionalización claramente se da en un contexto de cambio Vemos acá que hay un gran rebalance global Si vemos la triada del 2000 El PPP de Estados Unidos El PPP de Estados Unidos El PPP de Japón ¿Cuánto representaba? El PPP mundial Más del 50% Mientras que China solamente un 100% Esto Fue evolucionando El PPP de Estados Unidos El PPP de Estados Unidos Y el PPP del 2009 por China por lo tanto vemos desde el punto de vista del crecimiento económico vemos que las economías industrializadas están empezando a perder valor empezando a perder participación respecto a las economías emergentes principalmente las del sudeste asiático por lo cual vemos un gradual desplazamiento de una situación económica de un mundo regido por Occidente desde el Atlántico hacia un mundo del Pacífico y Oriental con lo cual esto plantea o planteó grandes desafíos o desgraciados desafíos se plantean para Estados Unidos nunca como ahora o en los últimos años Estados Unidos se estuvo tan preocupado por el desarrollo y el crecimiento de China por lo tanto me pareció interesante lograr cuáles son las principales preocupaciones que tiene Estados Unidos para tomar la decisión de insertarse en una región ojante como es el sudeste asiático a través de un modelo que es el técnico la primera preocupación es el crecimiento que ve de China como veníamos hablando recién las estimaciones pre-crisis deciden que en el 2050 China va a alcanzar a Estados Unidos luego de la crisis del 2008-2009 con los crecimientos muy escasos de las economías centralizadas vemos que estas pre-crisiones bajaron al 2020 ya en el 2020 el PIB de China prácticamente alcanzará al PIB de Estados Unidos ¿cuál es otro otro elemento de preocupación para Estados Unidos? vemos previamente que la participación de Estados Unidos en el comercio ya se ha rebajado del 2017-18 al 11 acá se metió el trabajo de analizar exclusivamente los países del TPP exclusivamente Estados Unidos y antes del ingreso de México, Canadá y Japón acá vamos tanto con importaciones tanto importaciones como exportaciones la participación de Estados Unidos bajó del 2000 al 2010 en las importaciones de estos países de Estados Unidos bajó del 16 al 11 y vean cómo crece la participación de China del 6 al 15 si vemos las exportaciones pasa lo mismo las exportaciones de estos 8 países del TPP que son Nacilán de Australia el Uruguay de Chile de Malasia Singapur Brunei y Vietnam vemos que la participación de Estados Unidos como destino baja del 16 al 8 mientras que China sube de 4 en el país estos dos elementos junto a este tercer elemento les pareció importante remarcar que es la poca cantidad de acuerdos regionales que tiene Estados Unidos en el sudeste asiáticos en el sudeste asiáticos y tal claramente tiene solamente dos Corea del Sur y Singapur más allá de que cuando el país del TPP tiene acuerdos con estos cuatro un chile en el sudeste en el sudeste más que nosotros hemos ingresado en Canadá y México pero hemos comparado con China esta cantidad de acuerdos regionales y laterales y unilaterales que tiene en su región tiene acuerdos del acuerdo de Alcón tiene que forma parte de la PIN que forma parte de la CIN como los acuerdos unilaterales que se han en la UAN tiene acuerdos unilaterales con la mayoría de los miembros del TPP que está en Andrón de Inglaterra y en Palacios en Singapur y en Andria y en Chile por lo cual dice este mapita como vemos los concentrados que está el sudeste asiático de acuerdos liderado básicamente por China pero también está el TPP también está en el medio del acuerdo transatlántico con lo cual acá vemos con estos tres preocupaciones de Estados Unidos que hicimos baja participación en el Congreso de la Región con los acuerdos comerciales el crecimiento de China es importantísimo en el 2009 la administración Obama empieza a cambiar de sentido en la política exterior de Estados Unidos y empieza a aumentar mucho más hacia Asia y hacia China en particular y teniendo un instrumento exclusivo o principal de inserción para intentar reequilibrar el balance de inserción al acuerdo transatlacífico acá acá me pareció importante remarcar el objetivo de Estados Unidos en el transguardo un objetivo claramente estratégico si nosotros vemos cuál era la participación de estos ocho países en el comercio de Estados Unidos cuando el TPP se lanza era apenas del 5% luego la participación al ingresar México y Canadá por supuesto el comercio de estos nueve países en Estados Unidos crece al 31 y ahora al 36 estos comercios de bienes y servicios realizamos comercios de bienes solamente es mayor pero lo que quería remarcar es que el comercio no fue la decisión principal de Estados Unidos para incorporarse a este esquema de integración ¿por qué es estratégico? porque si uno mira los objetivos de la ley de comercio de los mil dólares que es vigente de Estados Unidos claramente encuentra las explicaciones más allá de especificar que la transición del comercio internacional es vital para la seguridad de Estados Unidos para el crecimiento económico lo que subrayé es lo menos importante los temas de los comercios de hoy sirven con el mismo propósito que los pactos de seguridad tuvieron en la guerra de la ciudad por lo cual tenemos acá que el punto de la política estratégico es clave pero acá me gustaría una vez se idealiza o garantiza los hacedores de política económica en los países de Estados Unidos claramente es un componente estratégico de largo plazo pero claramente es un componente azaroso cuando Estados Unidos se incorpora a al declararse el TPP el TPP antes era el cuarto que era un acuerdo entre los negros que no era que siga por el chico con lo cual después se transformó en lo que ahora es el TPP pero en un comienzo claramente hay algo de azar y el suerte en ese incorporo en este tiempo de la negociación que luego crece por la participación de otros sectores con lo cual cuando analizamos los principales inicios del TPP me interesa con la noción después tenemos un poco los acuerdos internos que sus miembros tienen la política comercial de Estados Unidos en relación al TPP y los alineamientos del TPP con respecto a la evolución como les decía el TPP nace desde el TPP 4 y en el 2003 se asocian Chile, Singapur y Chile, Singapur y Brunet y internacionales ¿verdad? después en el 2005 se mostró la Brunet y en el 2006 se cierra el acuerdo el cual es la base hoy de gran cantidad de los capítulos que se están negociando en el TPP o sea el texto de ese 2004 es la base de la nación de los capítulos de las bases firmales ahí vemos la importancia de a estos son 12 miembros o socios de esta base de la organización del TPP y vemos la importancia que tiene Estados Unidos tanto en población como en PBI luego en el 2008 además de Estados Unidos se incorpora Australia Perú y Vietnam en el 2010 se incorpora Malasia y en el 2011 se lanzan en la reunión de la PEC en la UNULU en la administración de la PEC se lanzan los lineamientos del TPP y en esos lineamientos Japón México y Canadá proponen su 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 deseo de participar en las negociaciones en el 2012 se ha separado Canadá y Japón y en Canadá y México y en el 2013 recientemente Japón pero la mayor cantidad de comercio que vemos desde el punto de vista de Estados Unidos los países que tienen déficit y superávit con Estados Unidos si sacamos a Canadá y México que básicamente es petróleo Estados Unidos tiene superávit con estos 11 países más allá de como les decía que el comercio no es lo más relevante después tomó relevancia con la incorporación de estos nuevos países por lo tanto gran cantidad de lo negociado correspondiente con Estados Unidos surge de los acuerdos que tiene Estados Unidos con 6 de sus miembros en Australia Canadá Chile México Perú y Singapur el casi 80% del comercio que tiene Estados Unidos con estos 11 socios está aplicado por estos 6 en bienes y en servicios aproximadamente el 63% por lo cual me interesa salir por eso incorporé el tema de los acuerdos preexistentes que tienen cada uno de estos miembros del TPP entre ellos y vemos esta cantidad de acuerdos ahí para que lo miren un poquito en la columna blanca vemos que de los 12 países que entera del TPP 4 son miembros del Asia Brunei Malasia Singapur y Vietnam a su vez de esos 4 tienen acuerdos plurilaterales con Australia y Nación Ámbia que es un Asia más 1 y con Asia más Japón también tenemos el el P4 como les decía y los miembros del NAPTA con lo cual vemos la importancia de estos acuerdos y esto fue el tema de negociación en la primera ronda que se iba a hacer con la existencia de estos acuerdos y se acordó que se iba a mantener estos acuerdos bilaterales se iban a respetar siempre con la idea de que un acuerdo con el TPP iba a ser superador por lo tanto cualquier norma que se negociara iba a pisar la norma del acuerdo digamos inferior y la condición también de que si alguno de los miembros quería mantener dentro del texto del TPP alguna norma del acuerdo bilateral iba a poder dejarla la idea subyacente era que el operador económico iba a elegir cuál acuerdo cuál norma le beneficiaran y cuál norma tenía que elegir acá vemos una cantidad de acuerdos regionales en Asia con lo cual yo me permití hacer una especie de análisis de capas que hay dentro de la integración de Asia tenemos cuatro capas la única explicación que tiene estas capas es el tema de periodicidad tenemos una capa base que es la estructura que es el Aftam donde en mil novellos dios se crea nace con una zona libre de conversión de la Asia originalmente era un acuerdo solamente de aranceles que después fue evolucionando se quedaron acuerdos en otros temas como inversión propiedad intelectual reconocimiento mutuo etcétera etcétera y finalmente en el 2009 la cantidad de esos acuerdos se cierran no solo que es el acuerdo de bienes llamado activo luego tenemos otra capa que es la de acuerdos multilaterales que son los llamados acuerdos ASEAN más uno que son el acuerdo de ASEAN que son el área de libre comercio entre el ASEAN como bloque con distintos países como China India China en el 2005 Corea en el 2007 Japón en el 2008 otro acuerdo proletarial ASEAN más uno en conjunto con Nueva Zelanda y Australia en el 2010 y el último el ASEAN y la India esta segunda capa digamos varía y si podemos nombrar una tercera capa que ya no es el ASEAN más otros países sino los miembros individuales de la ASEAN con estos seis países externos el mayor país externo que firmó acuerdos con miembros de la ASEAN fue Japón que tiene siete básicamente con los más desarrollados después tenemos los internacionales que firmó tres con Singapur Ailandia y Malasia India y Australia firmaron dos y Corea y China han firmado uno con lo cual esto genera una nueva problemática por así decirlo porque antes el deseo de firmar con el ASEAN ahora ya el ASEAN por así decirlo consideramos que hay una fuerte limitación del significado del ASEAN como socio regional esto servió también en la negociación de la Unión Europea con el ASEAN empezó a negociar y luego se echó atrás esa negociación quedó congelada y la Unión Europea empezó a negociar individualmente con algunos de los países de la ASEAN y la cuarta capa que es la que la más importante o la que actualmente es un poco la que llamamos de los mega acuerdos y en la región tenemos dos el TPP liderado por Estados Unidos y el REC liderado por China ¿Cómo es la política comercial de Estados Unidos en relación al TPP? claramente esta política comercial ha evolucionado en Estados Unidos podemos decir que hace 10 años para poner una fecha en una vida comercial ambiciosa en el plano mundial tratando de alcanzar una ronda de hoja o el inicio de la ronda de hoja uno veía las posiciones de Estados Unidos en su momento ambiciosas poco creíbles pero ambiciosas y una agenda bilateral con acuerdos quizás minores tratando de poder la liberalización competitiva hoy es muy distinto habíamos dicho que con la ascensión de Obama la política exterior de Estados Unidos tuvo un giro importante hacia Asia y China en particular con lo cual lo multilateral ha perdido interés si uno escucha o lee los discursos de Obama el último sobre los ambicios no habla nada no dice nada habla sobre los megaacuerdos como el TPP o el transatlántico que está operando con la unión y cuáles son los objetivos de Estados Unidos en el TPP claro surgen de los distintos los negociadores un acuerdo amplio de totales lineamientos un acuerdo ambicioso como decía del siglo XXI de un gol estándar tratando de eliminar las barreras anacelares y paracelarias de bienes servicios inversiones en un buen agricultor de un modelo separado pero es raro el otro objetivo es tratar de integrar una plataforma amplia lo más amplia posible por lo tanto el acuerdo está abierto a 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 que es tratar de hacer un contrapeso de China y en ese sentido participar en la creación de las nuevas reglas que que está creando el TPP donde el Estados Unidos es el principal hacedor de ellas y entre las nuevas como empresas empresas de Estado para que no denunar ellas como principal de punta de lanza como contrapeso de China y acá quise poner en un bonito para no olvidar de la TPA de la TPA de Estados Unidos que hoy no está vigente claramente en 2007 cae pero sin embargo los negociadores de Estados Unidos dentro del TPP están actuando están negociando como si existía porque están cumpliendo los plazos los plazos necesarios que o que exige el TPA la TPA están consultando al Congreso más allá de que la negociación es secreta y sabe poco de ella este es un tema fundamental y es un tema fundamental para los socios que están negociando porque acá hay un recero en cuanto a o yo me imagino o uno escucha y dice bueno cómo vamos a poner toda la voluntad negociadora o la máxima poder de negociación en la mesa en algunos temas cuando no sabemos si después el Congreso de Estados Unidos va a poder modificar cualquier norma cualquier capítulo del acuerdo como ha hecho en los últimos acuerdos bilaterales con Corea y con Colombia con lo cual este es un tema clave que creo está en el centro de los temas de negociación a la hora de cumplir algunos temas sensibles los lineamientos del TPP son cinco estos dijimos que habían surgido en el gobierno de Lulú en la Ministerial de la PEN en el 2011 es un acuerdo ambicioso amplio de acceso a mercado que busca la eliminación completa de las barreras anacelares y paracelarias más allá de eso que es un acuerdo que busca eliminar todo tipo de barreras es tan ambicioso que no tiene tratos que se diferenciados esto es explícito quizás se reconoce la diferencia de desarrollo pero más allá de un mayor plazo en algunos compromisos no hay tratos que se diferenciados tenemos un segundo lineamiento que es un acuerdo regional donde lo que se apunta es lograr la facilitación del comercio y la introducción de los insumos regionales en las cadenas de valor que forman los miembros del TPP aquí más allá de lo objetivo que no es una nueva negra ni un real órgano supranacional lo que se busca es un esquema de hacer único con normas de riesgo y congruente tenemos otro lineamiento que son temas nuevos y transversales a lo largo del pueblo acuerdo donde los principales son la coherencia parlamentaria a través de no solo de las normas en sí sino de los acuerdos preexistentes con el acuerdo del TPP luego la facilitación del comercio y la incorporación de las pibes como elemento fundamental del desarrollo de cada uno de los países y más allá de que no tienen tanto especial diferenciado se reconoce el desarrollo a través de un fuerte componente de cooperación el otro lineamiento son los nuevos excepciones comerciales básicamente nuevas tecnologías tenemos un enfoque sobre la mura virtual tenemos un ímpetu importante en el crecimiento verde en los temas medioambientales en temas de normas de trabajo y lo más importante para estar suyo es incorporar las empresas privadas para competir igualdad de condiciones con las empresas estatales y el último lineamiento es que lo llaman es un acuerdo vivo el TPP desde dos puntos de vista o de dos aspectos uno en cuanto que sus normas disciplinas las instituciones pretenden o tienen que ser las flexibilidades necesarias para adaptarse a los cambios de comercio y la tecnología y otro punto de vista del acuerdo vivo es que adopta o es amplio para descubrir nuevas economías de la región principalmente las economías de la región ¿qué están negociando en el TPP? ¿qué están negociando ¿qué están negociando en el TPP? si no hizo una división más o menos estructural con los nuevos temas en amarillo y los temas centrales de acceso a mercado y de reglas y me interesaría ver algunos temitas de agricultura como les decía la información es escasa pero uno puede ver en cuanto a las propuestas de los principales actores o de los privados cuál es la tendencia en acceso a mercado tenemos que Estados Unidos es ambicioso y proteccionista a la vez los productos lácteos tienen también un esquema dual por un lado los nuevos mercados de Japón Vietnam y Singapur son importantes para el sector lácteo americano pero tienen temores sobre Fonterra básicamente la cooperativa Nueva Zelanda por lo tanto acá el sector está tratando de incorporar disciplinas en el capítulo de competencia para limitar la política de Fonterra en Azúcar tenemos algo similar también un efecto dual de negociación o de deseo de negociación tenemos el sector alimenticio azucarero el sector alimenticio de Estados Unidos que pretende que se abra un nuevo compromiso con los países que Estados Unidos no tiene acuerdo como por ejemplo Vietnam y reabrir quizás algún acuerdo con Australia la Australia en este aspecto es ofensiva quiere incorporar mayor cantidad de azúcar en Estados Unidos el sector azucarero de Estados Unidos se opone a esto como vemos estos son los temas estos dos temas en el acceso a mercado pero después tenemos otros temas agrícolas que rondan otros capítulos con el de normas sanitarias y efectosanitarias acá la principal preocupación es tratar de negociar un órgano de solución de diferencias dentro del sistema del capítulo de medidas sanitarias y efectosanitarias ya que que obviamente Estados Unidos no ha podido incorporar un mecanismo de solución de diferencias en este tema en sus acuerdos bilaterales la regulación del tabaco también es un tema complejo y que traer problemática lo que se logró acá es incorporar las regulaciones del tabaco como una excepción que sea aceptada por el GATT recordamos que el artículo 20 del GATT hace una lista de excepciones una de esas es prevé normas ante el consumo del tabaco debido a la que puede afectar la salud de las personas por lo cual estaría amparado cualquier regulación del tabaco después tenemos indicaciones geográficas también como un tema conflictivo y acá si bien indicaciones geográficas es un tema demandado por la Unión Europea lo que está tratando con los países del TPP es abrir el paraguas para que cualquier negociación entre uno o no mismo del TPP con la Unión Europea no genere mayor disciplina en estos en este tema sin embargo la discusión está dividida porque Canadá y Singapur tienen acuerdos o están desarrollando acuerdos con la Unión Europea donde las aplicaciones geográficas son un tema muy importante especialmente el tema de lácteos de Canadá y las potencias agrícolas son un tema fundamental que también nos lleva a la ronda roja aquí los demandantes son Australia y Australia están tratando de limitar las distintinas en cuanto a créditos a exportaciones a su alimentaria y subsidios a exportaciones claramente Estados Unidos se opone a esto siempre dice que es un tema multilateral más allá de que está dispuesto a negociar el tema de subsidios y créditos no ayuda alimentaria bueno tenía más para decir y contar algunos temas más pero me parece cortito hacer hablar de los otros dos en el acuerdo que se llama RACER que es un acuerdo que se lanzó hace poco mucho menos ambicioso que el TPP y tiene una potencialidad enorme es decir casi el 50% de la población el 30% del comercio el 30% del PBI y un 26% de inversión extranjera y el TPP claramente como le decía este RACER no es un acuerdo nuevo sino está basado en los acuerdos preexistentes en esa capa de acuerdos que se presentaba anteriormente claramente en muchos menos ambicioso en todos los aspectos en temas de acelerar y en temas para acelerar y después el TTIP no voy a entrar en temas digamos este es mucho más nuevo lo que les quería presentar acá era un análisis de un estudio alemán que hace dos escenarios pero acá lo principal claramente el tema arancelario es irrelevante el primer arancel entre estas dos economías van entre un 2,8 y un 3,5% por lo tanto lo que vamos a ver acá es una negociación de reglas básicamente y cuáles las más elementales medidas sanitarias citosanitarias reglas técnicos de comercio reglas que puedan negociarse entre las instituciones de estos bloques y la participación por un lado del Congreso de Estados Unidos o del Parlamento Europeo y ya finalizando como les decía el título del acuerdo de hacer una noción me pareció más importante analizar los desafíos que nos plantean estos megacuerdos el principal desafío lo veo en Asia claramente tenemos dos esquemas de negociación de negociación regional PTPP y OPCEP que pueden ser vías complementarias para alcanzar en 2015 una un acuerdo una comunidad económica de la SEAN pueden ser unos esquemas paralelos para llegar en el 2020 a una zona de libre comercio de toda el ASEAN y acá claramente hubo una fragmentación dada por la diversidad de los temas que estos acuerdos toman y por estar liderados por países claramente con objetivos geosatécnicos diferentes lo que está claro es que en Estados Unidos ni en China pueden ser tener un poder ejemúnico en la región eso en China no puede operar sin la participación de Estados Unidos porque los mismos vecinos les abrieron las puertas y Estados Unidos no puede operar sin China ya que China es uno de los principales inversores y exportador e importador de la región otro desafío es que está íntimamente relacionado con el desafío en Asia es la relación de Estados Unidos con China como les decía esta relación va más allá de lo de lo lateral y acá me gusta hacer referencia a un término que utilizó Kishikar en su libro sobre China que es la corrupción no es un término inventado sino es un término que existe en la biología que básicamente lo que se espera es que cada uno de los participantes tanto de Estados Unidos como de China tengan sus propios objetivos de proyectilas internas colaboran en la medida de lo posible y minimicen todo tipo de conflictos un tercer desafío que es el que por ahí no digo que es más relevante pero bueno por todo el 4 se está llevando la novena ministerial en varios que es ¿qué va a pasar con el sistema multilateral de comercio? los megaacuerdos lo socavan claramente en Benvillín creo que lo socavan hay una fragmentación que fue que Iglesias el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo decía que hay una fragmentación de las normas multilaterales una ONC que se basa en normas del siglo XX versus unos acuerdos que están negociando normas del siglo XX creo que es importante que se alcance en el paquete de varias alcancemos o se alcanza los negociadores con un mínimo acuerdo con los mínimos temas que se están negociando en el barrio para tener un poco de expectativas futuros sobre el desarrollo de la ONC y el último desafío que lo planteé a nivel regional a nivel latinoamericano vemos claramente una transglicación dentro de los países de la región un modelo pacífico liderado por China Chile perdón y Perú en su integración al TPP y una alianza del pacífico empujante que se quiere incorporar a estos acuerdos con Colombia y México y un modelo atlántico que a su vez también está fragmentado tenemos un marco sur fragmentado liderado por Brasil y Argentina con una negociación incierta con la Unión Europea lo que está claro es que para Latinoamérica un panorama de fracaso en la multilateral una escasa participación en los acuerdos nacionales especialmente del modelo atlántico tiene digamos pasas difíciles de sobresepar no solo para los consumidores de estos países sino para cualquier esquema de crecimiento basado en exportaciones en la diversificación productiva en la integración en las cadenas globales de valor y regionales de valor con lo cual esto es nada más que muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos